Así, puede gobernar desde su trono mientras el mundo hace lo que él quiere. Oh, bueno, neren ya, porque salgo en cinco minutos. ¡Temonios! Doctor Doom, Maléfica, Voldemort, Megatron, Baronesa. Zona de militos. Es en serio, amigos. Voy a vencer a mi archienemigo el día de hoy, sin excusa. ¿No archienemigo? ¿Te refieres al niñito que te mató? ¡Está bien! ¡Harry Potter es un poderoso mago! ¡Shh! ¡Silencio, Voldemort! Acabo de meter a tu archienemigo a la camisa. No aguanta nada, ¿qué sentido? ¿Qué tal las compras? Excelente. El cajero de la tienda no aceptaba mi cupón, pero luego recordé, soy una villana, así que lo volé en pedazos. Eso es lo que me gusta de ti, Maléfica. Eres optimista explosiva. Entonces, Mystic, tengo reservaciones en el nuevo restaurante. Pensé que tú y yo, yo y tú. Una cita. Lo siento, Víctor. Hemos estado en esta relación de una manera u otra por nueve temporadas. Creo que estamos mejor como amigos. Sí, Mystic va a hacer lo que yo hago. Hacerse vieja en un feo castillo y solo hablar con duendes y cuervos. Y si algún hombre la voltea a ver, lo transformaré en piedra. ¡Joder femenino! ¿Pasas por mí a las ocho? Pero yo sé que tengo una besa. Hice la reservación yo mismo. No tengo nada bajo el nombre tú. Sí, bajo Bontú. Lo pude haber puesto bajo Bontú. Mencioné que soy un doctor. Señor, lo siento. Tengo que pedirle que se vaya. No he estado tan apenada desde que me convertí en Steven Tyler y decidí ser juez en American Night. Hablando de él. Ay, señorita Jolie. Este caballero viene con usted. ¿Cuál caballero? ¿Cuál chiste, señorita Jolie? Ay, me regreso a la feria. El amor no causa más que dolor. ¡Ay, ya cállense! ¿Qué te pasa, doctor Duh? Me siento horrible, amigos. Víctor no intentó, pero fue muy mala con él. Deseo poder encontrar una forma de decirle que lo siento. ¡Hola! ¡Oh, practica con este tipo! ¡Es igualito a tú! ¡Varonesa! ¡Ese es Duhm! ¡Oh, pensé que era el doctor Blum! Dijiste que te regresabas a la feria. ¡No pude hacerlo! ¡Ay, eso es muy dulce! Sí, solo había lugares al centro de la fila y no pienso estar ahí por 10 y 7 horas. Mi mención al costo de 30 dólares por paleta. ¿A quién se le ocurre eso? Y también, te hermoso. ¡Ahora! ¡Tu matíbulo me está cortando! Chicos, que no cunda el pánico, pero creo que empecé una guerra entre magos y la humanidad. ¿Puedo esconder pedazos de mi alma en el departamento? Son muy pequeños. ¡Es un caballero! ¡거야!